Ahora nos marchamos hasta la localidad zaragozana de Carenas, porque allí tienen un problema desde hace meses. Su río está llenándose de árboles y sedimentos y consideran que eso podría llegar a ser un peligro. Allí está en Enrique Laviano y descubrimos quién está detrás de todo ello. Esta es la que tenemos justo detrás nuestra, la imagen de un problema, el que tienen en el río Piedra, el río que pasa por la localidad zaragozana de Carenas. Los vecinos denuncian que los castores europeos están cambiando el curso del río y provocando tapones en algunos de sus tramos. ¿Cómo lo hacen? Pues a través de los árboles que depositan tras quitarles sus cortezas. Mira, ¿lo ves? ¿Ves esos árboles blancos? Esos de los castores. Vidal nos acompaña con otros vecinos a ver cómo está el río Piedra, un afluente del jalón. Que está sucio el cauce, que se queda tapado en los puentes, que es un río que baja agua constante desde la primavera hasta otoño, porque es el río que suministra los riegos de toda la zona del jalón, de la almunia. Es la consecuencia del trabajo de los castores europeos. Para estos vecinos el problema directo no es en ningún caso el castor. El castor no es el problema. El castor hay que convivir con él porque es algo que lleva aquí, yo que sé, un millón de años. Hay que dejarlo. Lo que hay que hacer es limpiar el río. Devoran las cortezas de los árboles y talan sus bases de tal manera que muchos acaban en el cauce del río. Y cuando hay más caudal se acumulan sedimentos. Que luego vendrán las lamentaciones por no haber actuado antes que haya pasado una desgracia. Este vecino y pescador de la zona lo sabe muy bien. Y eso pues cada vez el agua corre menos y está creando que si algún día hay alguna riada o alguna barrancada o algo de agua, pues el cursor se sale o puede tirar puentes. Incluso se ha encontrado con ellos. Pues más de una vez. Yo soy pescador y los he visto varias veces en varias ocasiones. Y de salir de montones de las hartas y de montones de leña que hacen y tapones en el río. Un problema que denuncian en Carena sí que afecta a más pueblos de la zona. La Confederación Hidrográfica del Ebro asegura que son conscientes de la situación e intentarán poner soluciones pronto. Mientras tanto los vecinos temen que esta imagen pueda producir un problema importante en un futuro. ¡Gracias por ver el video!